Agricultores, activistas contra el cambio climático y defensores de los derechos de los animales han marchado con unos 30 tractores en Berlín en la manifestación anual, ya hemos tenido suficiente. Los manifestantes han denunciado la política agrícola del gobierno y han exigido el fin de la agricultura industrial y la ganadería intensiva. La política agrícola del gobierno se basa en una producción barata y masiva, con demasiados animales encerrados en pequeños establos. Pedimos una revisión de la política agrícola a favor de la agricultura rural. Además, debido a las dificultades de desplazamiento por la pandemia, 10.000 personas enviaron las huellas de sus pies a modo de firma por no poder asistir en persona. Las huellas y los mensajes protestas se colgaron frente a la cancillería en unos 30 atendederos.